¿Qué tal gente? ¿Cómo andan? Hoy estamos con Matías Caruso. Mati, ¿cómo andas? ¿Todo bien? ¿Cómo andas? Bien. Gracias por tomarte un rato y hablar conmigo. Bueno, la verdad que para empezar vamos a lo más actual. ¿Qué te quedó o qué te dejó el paso como coordinador de fútbol en un club tan importante como San Lorenzo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, bien. A ver, fue el primer trabajo que tuve realizando gestión, bueno, posjugador. En ese sentido la verdad que tuve contento, bien. Sabiendo de que bueno, era un momento difícil. A mí me gusta hablar pura y exclusivamente de lo deportivo porque es a lo que me aboqué. Porque después uno puede abordar no diferentes temas políticos, económicos y demás, pero no era lo que me incumbía a mí. Y en ese momento, bueno, nada. Tratamos de hacer un trabajo a corto plazo debido a que había elecciones próximas y lo importante era el día a día y poder sacar adelante mediante resultados y con un grupo de jugadores y un nuevo cuerpo técnico lo más rápido posible. Una situación difícil que apremiaba y que sinceramente uno necesitaba sacarlo adelante. Así que en ese sentido, muy contento. ¿Te generó mucho estrés estar ahí? ¿Era un día a día bastante mediático? Sí, te genera... A ver, todo trabajo en la vida te genera estrés. Yo digo que hay cosas y cosas y después depende de cómo lo toma cada uno. En ese sentido, en un principio, fue muy difícil, fue muy difícil porque uno tiene que entrar en la vorágine y en el día a día del fútbol, de los clubes, desde otro lugar, ¿no? Desde el lado de abocarte a entrenar y estar bien para el domingo, sino que empezar a entender un poquito todo lo que es la gestión, cómo el armado de un plantel, el análisis de la plantilla de jugadores, qué presupuesto contás para poder ir a buscar, las reuniones con un nuevo entrenador, la contratación de ese nuevo entrenador y tratar de que durara más de 9, 10, 11 partidos que eran los últimos 6, 7 entrenadores que pasábamos a Lorenzo, el promedio era ese. Entonces, todo llevaba su tiempo muy demandante y después yo creo que en la medida que uno se va acomodando, lo vas tomando de manera diferente. Siempre sabiendo, como somos nosotros en el fútbol argentino, de que dependes mucho del resultado y hay muchas cosas que quizás uno puede ir haciendo en el día a día que a la gente no le llena, no le sirve, pero que internamente suman y mucho. Pero bueno, nada, lo importante fue el resultado y por lo que se hizo en esos casi dos años que estuve, la verdad que me quedé muy satisfecho y por eso hoy, bueno, San Lorenzo se pudo, desde lo deportivo, acomodar, jugar de nuevo Sudamericana, jugar de nuevo Libertadores, hubo revalorización del plantel en un momento de San Lorenzo donde se revalorizaron individualmente todos los jugadores. Entonces, en ese sentido, la verdad que contento. ¿Cómo fue esa semana en la que te plantaste y no querías que se vaya a Gatoni? Lo que pasa es que es difícil, para el exjugador es muy difícil eso, meterse de lleno e intentar no convencer, porque cada uno tiene su visión del fútbol y al margen de que me tocó estar desde adentro y uno puede tomarlo desde otro lugar y abordar desde otro lugar esa situación, a mí me generó mucha bronca el manejo de su representación. Entonces, si vos tenés reuniones, si una vez, dos veces, tres veces y las cosas no terminan de quedar claras y cuando entendés que las cosas quedan claras te terminan jugando por atrás, digo, bueno, esto ya no pasa por ser una negociación, no pasa por cuestión de decir, bueno, no tenemos nada firmado, pero vamos a respetar esto y la verdad que llegó un momento en el cual todo lo que se pidió se le otorgó y tampoco firmó. Entonces, en ese sentido, a uno le genera malestar, pues ya pasa por una cuestión de ser humano, de persona. Y manifesté mi malestar como me parece que tiene que ser y defendiendo a la institución en la cual yo estaba trabajando. Vos dijiste una vez, no hace mucho, que los clubes son rehenes de los representantes. ¿Están así, es? ¿Están así? En cierta parte, sí. No todos los representantes. Uno cuando habla de los representantes no puede hablar y generalizar y decir que absolutamente todos son iguales. yo creo que hay representantes y representantes como todo ámbito de la vida. Hay gente buena, hay gente mala, hay gente eficiente, hay gente que no cumple, hay gente oportunista, hay de todo. Y en ese sentido, bueno, yo entiendo de que el representante maneja los intereses de sus jugadores y uno cuando está dentro de una institución trata de defender el interés institucional e incluso deportivo, ¿no? Patrimonial y deportivo del club. Pero bueno, con el paso del tiempo se ha vuelto mucho más difícil tratar de negociar y creo que hoy los representantes tienen muchas más herramientas como para poder dejar de lado lo que es o sentarse desde un lugar racional y decir, bueno, me parece que está bien, vamos a firmar, pon esto, con lo otro, dame aquello, no te doy esto. y creo que esas herramientas son bien utilizadas por ellos y para sus representados. Tenías trato con Lombilla que es un representante bastante cuestionado por el hincha San Lorenzo y el socio. Yo, a ver, cuando hablas de Lombilla, Lombilla son varios. Por ejemplo, está Patricio y está Marcelo y después está el hijo de Marcelo que también se llama Marcelo, es medio un lío. Cada uno trabaja por su cuenta. No sé, es un tema familiar, creo que no tienen relación o si la tienen no es buena, pero tienen diferentes jugadores, representan diferentes jugadores. Y en ese sentido, a mí me pasó de tratar de tener muy buena relación con Patricio y, bueno, terminar muy mal con Marcelo por el tema gatónico. Fue incómodo en época de elecciones escuchar a un Ortigosa, un amigo de la infancia que ataque como estrategia para ver si agarrar a votos. La verdad que fue raro. Fue raro porque no... Te lo dice a alguien que es alguien que estuvieron juntos casi toda la vida. Sí, nosotros nos conocemos desde los nueve años. Siempre, bueno, hemos compartido no solo argentinos sino salonenses central y muchos años de infantiles y juveniles en argentinos. Hicimos toda la vida. Yo creo que él, bueno, decidió meterse en la política. La política a veces te lleva por caminos difíciles y fue una decisión de él. Yo públicamente no dije ni voy a decir nada y todo lo que tenía que hablar lo hablé con él. Nos encerramos en un vestuario, nos dijimos las cosas que nos teníamos que decir, le di media vuelta y me llevé a mi casa. Entonces, en ese sentido, yo no soy una... Mira, yo hoy tendría una gran posibilidad que es sentarme en cualquier programa a contar y decir todas las cosas malas o situaciones que han pasado desde diciembre hasta ahora en San Lorenzo y no lo hago porque yo no soy así. Y la verdad que en su momento escucharlo a él hablar de que la gestión no era buena y que se terminaba el club de amigos y que una cosa y me hizo mucho... Me generó no malestar sino un dolor porque digo... La verdad que no terminaba de entender. Yo digo, bueno, será así, optó por esto, es su carta, es su ficha, está todo bien y después cuando pasa el tiempo y vos empezás a ver que decís, bueno, la gestión no es buena pero renuevan al entrenador. La gestión no es buena pero trajeron de vuelta a Bomberga. Quisieron traer de vuelta a Galilellías. Entonces digo... Se contraís. Raro, raro. Y la gestión es buena pero renovemos a Barairo. Yo digo, ¿qué fue lo que pasó? Pero bueno, y aparte, nada, nadie resiste al archivo, nadie, nadie. resumir todo en que la gestión no es buena y San Lorenzo clasificó a Sudamericana el primer año y clasificó a Libertadores el segundo, digo, bueno, entonces, ¿qué será ser buena la gestión? Pero bueno, nada, yo hoy podría recoger el guante y sentarme a hablar de todo este momento del club y no lo hago, no lo hago primero porque yo no soy así y segundo porque está ahí un club en el medio y que yo respeto y que no lo merece. Vos como jugador, ¿te imaginabas que era tan movido este tipo de cargos estar al mando de una decisión tuya que bueno, puede recaer como buena o mala después con las famosas si la pelota entra o no entra? Sí, yo... ¿Ya te gustaba eso? No, no, a ver, a mí no me gusta la política. Vamos a partir de esa base. No me gusta la política, la veo sucia, la veo desleal y siento que la política de Estado, la política nacional está instalada hace mucho tiempo en los clubes y que no genera nada bueno y si lo genera la verdad debe ser muy poco porque uno no lo nota. Entonces, en ese sentido a mí no me gusta, no me gusta para nada la política. Respeto a los políticos y hay muchos políticos de bien, o sea, no te digo, no metamos a todos en la misma bolsa porque yo conozco gente y gente que es laburadora y que quiere lo mejor y una cosa y la otra y después tener todo lo otro. Pero bueno, después el día a día de los clubes yo sé que es difícil, yo sé que es 24 por 7 estando en el lugar o yéndote para un lado o reunión en el otro o hotel o tomar decisiones y quién viene el entrenador, quién, si hay que sacarlo, el armado del plantel, bueno, es un tema y a nosotros o por lo menos a mí, hablo por mí, lo que me genera, lo que es difícil de manejar y a veces la gente no lo entiende es el tema de que vos dejaste de ser jugador de fútbol y el teléfono no suena más. Mamá, papá, tu señora, tus hijos, amigos y bueno, baja la espuma. Y de golpe y por raso te toca algo asumir en un rol o un laburo importante y de golpe tenés como la obligación de atender a todo el mundo. ¿Muchos representantes? No, representantes, notas con periodistas y llamados de afuera y clubes y una cosa y la otra y te doy esto y dame lo otro y fíjate porque nosotros ya habíamos hablado en San Lorenzo en un momento en el cual abrías un cajón y tenías un problema. Entonces, que ya venía a ese problema de antes. Entonces, nada, uno entendía de que el traje diario era difícil y aparte abordar con temas donde yo era a las once y media o doce de la noche y estaba con el teléfono en la cama y mi mujer me decía andate abajo, andá a la hora abajo, o sea, son las doce de la noche o cortá. Pero lo estaba disfrutando igualmente. Sí, sí, pero es empezar, o sea, es como abordar algo nuevo que uno cree que puede ser de una manera y que te tenés que preparar para eso, pero después el día a día, por lo menos acá en los clubes de Argentina, es como te tenés que encargar de la contratación de un jugador, de renovar otro, de mandar a préstamo otro y de golpe te vienen y te dicen bueno, no hay jabón en las duchas. y yo que tengo que ver y los clubes argentinos estoy poniendo un ejemplo, no es que a mí me pasó puntual, pero hablando con diferentes managers y una cosa y charlas que uno va teniendo y dicen no, vos sabés que a mí me pasó esto, bueno, a mí también y claro, ¿cómo resolviste esto? Entonces, hoy en día yo creo que hay un grupo de jugadores, de exjugadores, perdón, que se retiró en su momento en el cual creo que se ha conformado como un núcleo de ayuda en esto de lo que puede llegar a ser la gestión, la secretaría técnica, gestión institucional o individual a deportistas, a jugadores de fútbol y que me parece que está muy bueno y que nosotros debemos aprovecharlo. ¿Vos bancás que el futbolista se meta en la política del club o que compre un rol como el tuyo que era coordinador? No, cada uno elige su, yo creo que hay gente capacitada para asumir un rol presidencial o de vicepresidente o de vocal primero y hay gente que no está capacitada, es un poco de todo, entonces... Porque eso se ve lo que está diciendo que se nota, no voy a dar nombres, pero hay gente que está en un cargo importante y no puede decir más de 20 palabras porque tiene las mismas. Yo digo que, mirá, yo soy sincero cuando hablo y no es porque está la cámara ahora ni podemos hablarlo en un café o donde vos quieras que yo voy a decir siempre lo mismo. Hay gente que está preparada y hay gente que no y vos podés ilvanar 20, 30 palabras y decirlas de manera correcta o no y ese que capaz que no se pudo expresar resuelve desde otro lugar las cosas que a veces pasa, que a veces pasa y yo te digo... dan vestidura que es también. Por eso mismo. Entonces, hoy vos ves tipo, no sé, como ponerte dos exponentes, ¿no? Verón desde hace más tiempo y Román en Boca. Que creo que son tipos que no solo conocen el club porque no te alcanza con conocer el club nada más. hay un montón de cosas. ¿Qué más? Y es caminar el club todos los días, no es que uno va a las 7 de la mañana, se fue a las 12 y media a una y terminaste de entrenar y bueno, ¿y cuándo concentro? ¿y cuándo jugamos? No, se terminó eso. Se terminó. Imagino tu familia, ¿no? Estando atrás todo el día. Es difícil, es difícil. Es difícil, por eso tampoco... Bueno, el otro día charlaba con Gaby Auche y charlábamos de eso, que Gaby todavía está jugando y charlábamos de eso y le decía, mira Gaby, yo trato de disfrutar otras cosas hoy, ¿viste? Siento que es el momento de aprovechar a los chicos, ¿viste? De llevarlos al colegio, de irlos a buscar, los dos varones en fútbol, la más chica hace arte y danza, y comedia musical, perdón, y aprovecho desde ese lugar y gracias a Dios puedo aprovechar desde ese lugar. Y a veces me pongo desde el otro lado y yo digo, ¿cómo este tipo está ahí? La familia está sufriendo y digo, capaz que no tiene esa necesidad económica, digo, debe ser por el fanatismo y el amor a la profesión, pero yo digo, encontrar también, por eso hablo del futbolista, cuando tiene la posibilidad de juntarse una platica, invertirla, de saber a dónde la pones, de saber que el día de mañana llega un momento que esto se corta y ese ingreso de dinero que quizás tuviste en su momento se terminó y cómo vas a rearmar tu vida, cómo vas a vivir, entonces, yo digo que no es solo, bueno, listo, yo tengo que entrenar y hacer esto, hay un montón de pequeñas cositas atrás para tu vida futuro que de golpe y porrazo cerraste los ojos y a mí me lo dijeron un montón, mirá que esto es corto, y yo digo, no, pero me quedan 12, 15 años para jugar y se terminó, en un momento se terminó. O puede pasar, como me ha dicho un chico que conozco, que te puede lesionar y no jugás nunca más. No jugás más. No jugás más. Y uno también lo piensa bien de la escuela, no, bueno, estás salvado y no. No, 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 incluso a mí me pasa en el club de los chicos que a veces charlamos con los padres eso y enseguida, bueno, pero están salvados. No, no, ¿quién está salvado? O sea, en el fútbol argentino hay un selecto grupo que esté salvado. No, no, están salvados todos. Bueno, de la B para abajo olvídate, pero en primera división ¿quién está salvado? O sea, es muy selecto el grupo de que esté salvado y salvado que ese tipo sepa manejar la plata para decir, bueno, de acá a 20, 30 años no laburo más. Ese es otro tema, ¿no? Si querés lo abordamos ese tema de no laburo más porque no es no laburo más y realmente me quedo en mi casa. Divierto, hago, me muevo, porque hay una dignidad también interna que uno dice, no, yo estoy muy en contra de ese no laburo más. ¿Qué no laburo más? Movete, hace algo. ¿Te ha pasado de, por ejemplo, de tener que bajarte de algún gusto? Porque muchos jugadores top, top mundial han dicho, mirá, yo me compraba este auto, me compraba este, y cuando dejé de jugar te di cuenta que no entraba la misma plata y tuve que bajarme, no todo, pero capaz que me compramos una Ferrari, eso, y viste, esas cosas, yo creo que hay que ser lo suficientemente capaz de encontrar ese momento, mirar para adentro y decir, a mí hay una frase que me gusta y la uso mucho y la utilizo en mi vida, que es, saber bajar para quitar más alto. Entonces, este es un momento de decir, bueno, mirá, podía con esto, no puedo, pero puedo con esto. Entonces digo, y si puedo con esto, capaz que el día de mañana voy a poder hacer lo otro que yo quería. Y la verdad que, yo tampoco fui una persona de agarrar y decir, bueno, mirá, tengo para comprarme un Lamborghini. Y, no, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Qué gano? ¿Cuál es mi ganancia de andar? No me sirve, no me sirve a mí, el gasto diario, no me sirve, no me sirve. Y hay otras cosas en la vida que me parece que son de mucho más importancia y que aparte también es una enseñanza para tus hijos y lo que ven de uno y cómo vivió uno. A mí me tocó vivir con mis viejos donde alquilábamos, 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 alquilábamos y te lo conté antes, no, mi primer departamento fue un departamentito en pozo que me pude comprar y después empecé a crecer, a crecer, a crecer y gracias a Dios cuando terminé mi carrera de jugador puedo mantenerme y vivir gracias a Dios, pero no es fácil, no es fácil, o sea, tenés que saber llevarlo, tenés que pararte en un lugar donde digo, bueno, y no marearte. ¿Cuántos chatas se acercó para hacer un negocio con vos? Entonces, me alegra todo el mundo. Pará, me imagino que un buen número se habrá acercado cuando estabas en Argentinos. Sí, sí, pará, pará, y en Boca, no, en realidad, era diaria, diariamente era. Tengo la fórmula de la Coca-Cola, ¿no? Diariamente y yo creo que ahí el que viene y te dice me tengo un negocio para hacer junto, le digo, me decís, el negocio, hazlo vos. O sea, ¿para qué me necesitas? No te conozco, no te conozco, y vos me decís que yo invirtiendo acá voy a ganar pero o vamos a ganar juntos desde qué lugar vos vas a ganar, vas a ganar conmigo, la verdad que no entiendo. Pero bueno, también en eso de decir, bueno, acá no, acá no, acá no, acá no, pero también tenés que ver el acá sí, porque ese acá sí es, yo puse mi plata, no sé, en ladrillo, en pozo y pude tener esto y gracias a esto pude hacer dos más y gracias al otro dije, bueno, pongo un poquito en acciones, pongo un poquito en lo, entonces diversificar. ¿Te fuiste capacitando para hacer eso? Sí, pero no, no hice cursos ni nada por el estilo. Yo la verdad que desde que, bueno, hace mucho tiempo que me, nada, contraté mi contador y mi contador es el que me maneja todo y me interiorizo absolutamente de todo porque es mi plata y yo quiero saber absolutamente todo. Mi contador a veces se ríe porque cuando vamos a hacer la presentación y la reunión previa a la presentación de declaración jurada me dice, yo ya te tengo todo probado porque es que me pedís todo y me lo llevo porque quiero saber cuáles son las deducciones, cuáles son mis gastos, cuándo fueron mis entradas, en qué se pueden hacer percepciones y en qué no, entonces quiero saberlo y me gusta interiorizarme sobre eso y creo que es una manera también de que el día de mañana uno esté capacitado mínimamente por lo menos en decir, che, bueno, acá me conviene, acá no, acá no podés meter todos tus ahorros en un lado y en ese lado perder todo porque te diste de vuelta y decís, bueno, todo lo que hice lo perdí, no, no, no está bueno. Los pibes que vos viste como jugador y también como coordinador, ¿ves que tienen eso, esa cultura de empezar a marrocar como para comprarse algo o de ahí, y infarran? Hay de todo, hay de todo, yo he tenido compañeros que tenían dos, tres coches y salía un coche la semana pasada, a la semana que viene y se compraba los coches. ¿Sabés qué se me dio a la mente? El Gordon News hace un tiempo di una nota, dijo que en un año cambió 11 autos y el día tiene que inaugurar, se toma el colectivo, que he hablado con él. Pero eso también, eso también pasa, a ver. Y él dijo que si hubiese ahorrado tendría 10 departamentos en, ¿cómo es? Puerto Madero. Sí, está bien, pero si hubiese ahorrado y el tema es, la pregunta es, ¿cómo hubieses ahorrado? ¿Desde qué lugar hubieses ahorrado? O sea, porque yo no creo que él te diga, mira, si yo hubiese ahorrado, bueno, no me tendría que haber comprado, no sé, 10 coches en un año. Listo, bárbaro, está perfecto, pero ¿qué hacías con esa plata si no te compraba 10 coches? ¿Dónde la metías? ¿Dónde la metías? ¿Qué hacías? Por poner un nombre, ladrillo, de Leo, ¿entendés? No, pero si no la metías porque justo tu compañero tuyo. No, tenés de todo, yo digo que tenés de todo. A mí, por ejemplo, en su momento, en argentinos, se te acercaban algunos de los muchachos más grandes y enseguida te iban diciendo, fíjate, porque a vos te puede ir bien, porque podés poner la plata con esto, ojo, cuida tu guita, fíjate lo otro, y son campanas, y está el que la escucha y está el que no la escucha y que vive el momento y que también está en su derecho. Ahora, en ese derecho que viviste el momento, después, no te des vuelta y así, tampoco un amarrete, ¿no? Pero yo lo que te quiero decir es, si en ese momento la usaste para acá y salía un auto y te lo comprabas y aparecía y que gastabas todo en ropa y no andabas con nadie pero aparecía una mina que se te rima, porque también te pasa eso. Y hay muchos chicos que en su momento, a mí me pasó, no voy a dar el nombre, estando en otro club, tampoco voy a dar el nombre del club porque si no, enseguida, enseguida, y el pibe me dijo, mira, yo vengo de la provincia y la verdad que me están apareciendo estas cosas y me lo tuve que agarrar, me lo tuve que llevar y yo dije, no, pero escuchame, no viene por acá, no viene por acá, no es por ahí, tened cuidado porque aparte también merma su capacidad futbolística. Sí, le repercute lo emocionado. En todo, en todo, pero bueno, es un tema, yo digo que la carrera de jugador de fútbol es jugar al fútbol en primera división es un sueño recontra cumplido, tiene un montón de pros y algunas contras, pero esas contras son contra bravas y que si no las sabés manejar, ¿un top 3? No, yo digo top 3 de contras es a veces a mí me pasó aislarte de la familia ¿por qué? ¿por lo laboral o porque? Por laboral, no, no, por cuestiones laborales, concentrar, viajes, concentraciones, no estar en cumpleaños, a veces, nada, la familia te diría que decir, bueno, ¿cuándo estás? A ver si podemos festejar el cumpleaños de tal nene, de tal nena, de un sobrino, de mi tío, de... Y yo digo, bueno, también no se preocupen y viste eso. Después, otra contra grande, a mí por suerte no me pasó, es el hecho de que sos muy chico y de golpe estás en el estrellato y en ese estrellato no marearte. ¿Te la creíste en un momento? No, a mí gracias a Dios no me pasó porque yo fui haciendo mis cosas de a poquito, por suerte, con mi mujer nos conocemos de los 14 años y creo que eso para mí fue un montón de ayuda, un montón de ayuda y a veces los chicos que esos que se marearon o que se encontraron en un lugar donde miran para un costado y no tienen esa persona al lado que les pueda dar una mano no son culpable de estar ahí pero bueno te pasa y cuando sucede es difícil es complicado y terminás estando en un lugar donde quizás un amigo o un o tu papá o tu mamá o lo que sea te ven y te ven lejano y vos decís no, pará claro, soy el mismo de siempre claro, entonces es difícil a veces idealizan al jugador de fútbol y el jugador de fútbol cuando se ve idealizado pareciera que es intocable y es un ser humano normal que toma mate que se sienta con el café que nos sentamos con un asado uno le idealiza y le pasa la misma cosa que a vos totalmente por más que tenga capaz la cuenta llena totalmente porque uno piensa eso por eso idealiza también como que hay mucho prejuicio en todo ámbito a mí a mí me pasa de que por ejemplo te dicen bueno, no, no sé en un country viven todos los ricos y son intocables y yo digo pero hay gente que labura hay gente y en la villa no puede entrar porque te van a robar pará hay más trabajadores claro yo digo y tenés gente re contra re bien en un lugar humilde y laburadores que se rompen el orto por decirlo así todos los días y termina encontrando más gente leal en esos lugares que en otros no me extraña entonces viste pero bueno nada nos fuimos por las ramas porque es la vida también y la verdad que en ese sentido feliz de haber vivido lo que me tocó vivir como jugador y entendí que se cierra una etapa y empieza otra y hay que entenderla hay que asumirla y en ese asumirla bueno es rearmar tu vida del día a día porque los clubes siguen su camino porque tus ex compañeros siguen entrenando de la misma manera porque la rutina de ellos sigue y la tuya no ¿te costó digerir eso en el momento de retirarte? sí un montón yo me retiré y yo tendría que haber jugado un año más mínimo mínimo por la rodilla por la rodilla yo me golpeo con Fausto en cancha de estudiantes que ganamos 1 a 0 con gol de Batallini y desde ese día no pude no pude volver a jugar no pude volver a entrenarme de la mejor manera mi último partido fue contra San Lorenzo en cancha de San Lorenzo y no me sentí cómodo en ningún momento no podía y la verdad que bueno nada el tratamiento después no fue para nada bueno no me ayudó al contrario me empeoró y nada tuve que tuve que tomar esa decisión y retirarme bueno con bronca con bronca con dolido porque uno quería seguir estaba viendo esta pregunta que para mí es importante vos estuviste en San Lorenzo y estaba Tinelli Lamens sí dos personas que así como estuvieron en el mejor momento creo de la historia de San Lorenzo por haber obtenido la Copa de Libertadores no se fueron de la mejor manera sobre todo Tinelli ¿cómo fue para vos como jugador y después como dirigente o con un cargo en el club laburar con ellos? no yo no estuve como jugador a los dos juntos después como manager yo solamente estuve con Matías Marcelo no estaba ¿y tenías trato tampoco? no 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 sí yo a Marcelo lo he cruzado tenemos algún que otro amigo en común y lo crucé en la casa de esa persona y charlábamos y nada yo para con Marcelo siempre tengo palabras de agradecimiento porque yo todo lo que viví en San Lorenzo en ese momento con Matías y con Marcelo fue de lo mejor de lo mejor yo estuve de 2015 a junio del 2018 tres años y medio en el club Marcelo creo que bueno se había ido un poquito antes en ese momento y después nada no volví a a compartir de manera diaria o laburar con Marcelo en San Lorenzo pero sí con Matías nada con Matías también con Matías también la mejor siempre he tenido buen trato y bueno nada fue él el que me llamó para hacerme cargo del fútbol en San Lorenzo en ese momento yo creo que en algún momento alguno de ellos va a volver a presentarse a una lista ¿vos trabajarías con ellos nuevamente? mirá primero no sé si se presentarían o no en una lista la verdad que ¿cuál viene de Suriñón? a eso me refería puede ser puede ser puede ser que alguien de San Lorenzo no sé si me gustaría o no me gustaría decirlo ahora que me gustaría no ahora no es algo no quiero que se tome mal porque ya no hay un cargo de Charlo Ortigosa no 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 yo a ver si en otro momento con otra dirigencia piensan en uno listo bárbaro lo analizaremos veremos también no pasa porque yo te diga bueno si me gusta y en ese momento cuando uno hace un análisis del plantel del armado deportivamente a futuro que se ve que podemos hacer que no si a corto plazo a mediano o a largo no ve uno posibilidades y herramientas uno va a tomar la decisión de mirar no sinceramente no porque tampoco es agarrar por agarrar totalmente veamos que pasa no creo que pase por eso entonces pero bueno nada con cualquiera de ellos dos siempre he tenido buena relación y bueno incluso con Matías en el trato en la diaria laboral lo que fue el último tiempo también me hicieron parte de poder sacar un momento difícil del club y agradecido después ya que hablamos de un club movido me imagino que el paso a boca es un puterío boca no es un puterío no yo mira el puterío fue para mi vida el paso a boca ¿para tu vida? sí sí porque yo por ejemplo estaba en argentinos y tenía a Santino que había nacido en 2009 sí en 2009 había nacido Santino diciembre del 2009 en junio de 2010 o en mayo de 2010 cuando yo hago el gol yo festejo con el chupete en la boca el dedo en la boca por eso que era para él el muy más gritado de mi vida de mí otra vez sí mí otra vez y y bueno después empieza a pasar el tiempo y nada yo iba a un lado iba al otro si bien en ese momento vivía en Oquicia y había mucha gente argentina que te conocían y una cosa y la otra el paso a boca es como catapultarte demasiado ¿viste? ya te conoces hasta que no miras fútbol como en el mundial claro lo que pasa por eso yo a mí me gusta marcar siempre la diferencia en lo que son los clubes grandes y hay clubes que son más que grandes porque la repercusión que tienen vos cuando pasas un club como Boca o como River sos Zócalo todos los días de Teice Sport de ESPN de Fox de TNT de lo que vos quieras el canal que vos quieras pasas a ser Zócalo habitualmente todos los días entonces no estabas acostumbrado para nada no estás acostumbrado no estás acostumbrado y por eso por eso cuando a mí me viene a buscar Boca yo yo ya sabía que me quería Boca cuando nosotros antes de salir campeones entonces antes de salir campeones yo ya sabía que me quería Boca cuando terminamos salimos campeones y entramos en vacaciones y en vacaciones me llaman mi representante y me llaman de Boca de ahí tuvimos casi dos meses negociando ¿eso te repercutió psicológicamente? no me mareó para nada no me mareó para nada porque si me hubiese mareado yo no iba a la pretemporada Mar del Plata contra Boca y eso es lo que me da bronca ahora de algunos muchachos que entienden de que bueno hoy no voy a entrenar o no viajo a la pretemporada para ejercer presión y mostrarles que me quiero ir ¿qué estás haciendo? o sea vos le estás le estás haciendo esquivo a un club en el cual te dio la posibilidad o de debutar en primera o de o que te contrató y que te da absolutamente todo y te brinda todo está bien después está lo tuyo lo que vos le das pero al margen de eso tenés que pararte en un lugar y decir bueno yo tengo que ser legal con este club después a mí si me fallan o no me fallan y si vos no vamos a hacerle cuenta yo no voy a la pretemporada con Argentinos con Trolle 15 días a Mar del Plata y cuando vuelven yo estoy acá estaba entrenando en la UTA y Boca no me contrataba ¿qué hacía Trolle? ¿me tenía que poner titular? no fue el capitán campeón de Argentinos para afuera entonces fijate como de un momento para otro enseguida te corriste vos solo ¿me entendés? y de una situación en la cual vos eras el capitán de Argentinos y te quería Boca te iba a seguir a Boca y de golpe estás sentado en el banco entonces digo empezar traté de entender absolutamente todo y en ningún momento tampoco mi representante me lo planteó que me haya dicho bueno no viajes a la pretemporada nunca me lo planteó yo viajé y no me olvido más el día que volvimos de la pretemporada estábamos con el micro entrando a Capital y me dijo ya se hizo todo mañana hacemos los estudios dije bárbaro yo ya estoy entrené hice mi pretemporada con el plantel profesional listo me toca despedirme saludo abrazo a todos gracias a Dios le pude dejar plata al club y buena plata al club y en ese sentido se cerró todo para bien y yo seguí mi camino que creo que es lo que tiene que ser y vos sabías si Boca ya lo quería el Vichy o no si el Vichy el Vichy a mí ya me lo había dicho el Vichy a mí me lo había dicho estamos con bastante antelación si previo al partido Gonzalo Lorenzo creo que fue previo al partido Gonzalo Lorenzo tres fechas tres fechas más faltaban el día el 2 a 1 a mí ya me lo había dicho y y bueno nada yo algo sabía de que iba a ser contratado por por Boca un mismo buena nada yo tenía todos teníamos muy buena relación con el cuerpo técnico y también se van filtrando pequeñas cositas entonces en la diaria y yo ya sabía pero bueno nada después el cuerpo técnico no es que el cuerpo técnico se va a cualquier lado y te dice bueno si tiene la obligación me llevo a los 11 que salimos no no puede no se puede pero bueno si yo ya lo sabía por suerte gracias a Dios todo se dio primero en buenos términos y beneficioso para mí y para el club ¿es cierto que casi trabajó en Martí vos a Boca? sí porque Vichy nos había dicho que nos quería los dos creo que fue posterior al partido con Independiente 4-3 me parece no me acuerdo bien la verdad que pasó y si nos fueron a ver ese día fue excelente yo no creo yo no creo que desde un club del fútbol argentino necesiten ir a verte puntual yo creo que lleva por ejemplo Boca o River San Lorenzo Independiente Racing yo digo debe ser de un tiempo para acá donde vos tenés buena referencia lo vas viendo te lo enfrentaste en alguna que otra ocasión entonces ya tenés como un panorama si los clubes de afuera cuando te vienen y vienen a ver los jugadores si obviamente vienen a la cancha pero bueno nada yo tenía tenía eso creo que lo de Néstor fue que se recuperó Bataglia se va a Bataglia se recuperó del rodillo no del tobillo perdón y bueno nada no creo que Boca no lo contrató por eso y como fue el paso a Boca jugado con Riquelme y fue todo eso te cambió todo si todo absolutamente todo pero totalmente yo creo que hasta cuando vives en un edificio sabían que había un futbolista capaz pero después ya sabían quién es claro a mí lo que me pasó fue yo cuando llego yo me hago la la revisión médica y al otro día firmamos cuando firmamos el otro día Boca el plantel entero se había ido de pretemporada a Australia y Venezuela Australia y Nueva Zelanda perdón bueno qué pasa a mí me dijeron bueno mira si está todo bien firmamos tenés el vuelo a la noche solo pero en el mientras tanto en estos dos tres días que estás acá vas a entrenar con los que se quedaron acá quiénes eran los que se quedaron acá se había quedado Gary Gary Medel Bonilla que creo que se iba en ese momento estaba arreglando su salida Seba Bataglia Palermo y Requelme entonces yo dije soñado bueno bárbaro buenísimo y de golpe en mi primer entrenamiento entreno y una cosa y la otra Román estaba creo que con lo de la pacitis plantar estaba recuperándose de eso mucho tiempo entrené con algunos chicos de la reserva no sé qué y cuando me voy a bañar me encuentro en el medio de Martín y de Román en la ducha de mi casa amarilla entonces ya uno dice bueno cómo de pasar a estar en el vestuario de la UTA con gente que uno veía todos los días todos los días todos los días y está bien uno estaba con Caldera estaba con Nico Pablo y Fede Domínguez todo en ese momento que eran eran tipos que a nosotros nos hacían muy bien de golpe vestuario de casa amarilla en una ducha romana y en la otra la ducha Martín entonces digo fue como mucho y por eso también te marcaba la vida el día a día de la vida de que de que nada tenés de todo tenés de todo si bien no sos salidor creo sos como eras más tranquilo ¿te empezaste a cuidar un poco más? no no yo siempre fui de la misma manera yo tenía estaba en novena y teníamos un partido un sábado a las 12 del mediodía y si había un cumpleaños de 15 de una muy muy amiga mía o lo que sea le decía a mis viejos me vengan a buscar dos y media a uno y me venían a buscar dos y media a uno si iba siempre tuviste en claro que querías ser jugador de fútbol siempre siempre mira hace poco va hace poco hace un par de años nos reencontramos con los chicos de la primaria que tenemos un grupo de whatsapp y uno de mis bueno amigos también porque lo conocí hicimos 7 años de primaria junto me lo dijo yo no me olvido nunca más que vos me decías hay que hacer esto para llegar y jugar al fútbol en primera y yo uno se va olvidando de esas cosas no con tantas cosas que va viviendo y yo le dije le digo como te acordás de esas cosas pero bueno era una manera un estilo de vida una manera de ser de vivir y no modifiqué nunca mi forma o sea si ganaba y mi señora me decía salimos a comer esta noche bueno vamos salimos si perdía esa noche esa cena se cancelaba y no es que se cancelaba porque yo digo o me van a decir algo o no no tengo ganas no estoy de ánimo y lo viví siempre igual lo mismo viviste con San Lorenzo ¿no? también sí también también pero muy similar y no me voy a imaginar y no me voy a imaginar central no bueno central es otro mundo no no un club de la puta madre re lindo central un club ¿por qué la gente está tan loca? en buen sentido gran pregunta ¿por qué? gran pregunta tener de todo tener de todo tener de todo yo te digo viste a mí me pasaba de no sé ir siempre a Rosario jugar con New Orleans con central siempre decía lo mismo tengo otras estadios llenos la gente que que todo el tiempo alentando y una cosa y la otra y bueno gracias a Dios tuve la suerte de de coincidir con central me pasó algo loquísimo porque yo me voy en junio del 18 y en diciembre del 18 estamos saliendo campeones de copa argentina entonces de golpe y porrazo yo me voy en junio del 18 a central y dije bueno no sé tenía que amueblar un departamento y digo voy para un lado voy para el otro y había uno de Boca y había uno de central y había uno de San Lorenzo y te iban conociendo y a poquito ahora me toca patear en el penal para salir campeón después de 23 años con central y no pude salir más a la calle o sea no pude salir más a Rosario y nosotros vivíamos en la zona céntrica porque mi mujer no maneja y llevaba a los chicos al colegio y los iba a buscar a mí yo me animé a ir a buscarlo alguna que otra vez y después dejé de ir porque dije no no una cosa que salvando la distancia era como Diego Napoli no no una cosa que no se ibas a comer capaz que te invitaban todos me pasó me pasó de que a los dos días de salir campeón en Mendoza Valentino el del medio mi hijo del medio andaba con vómitos yo digo bueno lo llevo y lo llevo a un sanatorio se llama Colabianchi muy conocido allá cuando dejo el auto dejo el auto en el estacionamiento bajo y el del estacionamiento me dijo tomate el tiempo que quiera tanto pago bajo cuando bajo con el nene apurado se me cruza un tipo y me dice te puedo dar un beso en el pie en la calle en la calle y te lo dio si le digo mira si estoy apurado con el nene estoy entrando cuando entro al sanatorio otro me dice me puedo sacar una foto con vos es una selfie pero vos tenés que guinear el ojo como lo guineaste antes del penal no y yo digo esto es tanto limado tanto loco linda experiencia re linda aparte de Rosario a mi es muy lindo me encantó a mi me encantó me encantó vivirlo a mi siempre me gustó de ir de ir y jugar contra uno contra otro siempre bueno uno va y nosoté en la linda zona en el río y después vivirlo divino viste que siempre te dicen che Rosario no se puede ir yo viví la verdad que o sea se puede ir se puede ir hoy está mucho más controlado gracias a Dios pero se puede ir y yo viví situaciones de por ejemplo volver de una concentración de un viaje a las 3 de la mañana estar volviendo con el auto al departamento y ver chicas chicas de 17, 18, 20 años a las 3 de la mañana andando en bicicleta estoy en capital en Buenos Aires imposible entonces digo ¿por qué? viste como que no me cuadraba eso pero nada maravilloso Rosario es maravilloso y si fuese contemporáneo y un poquito más ahora con todo lo que está pasando ¿irías igual a jugar con todo lo social que está pasando? con lo social que está picante ¿y a Rosario? sí, irías igual ya, me olvidate sí, sí, sí no tengo dudas yo me tuve que ir mirá yo me tuve que ir de central a mí me empujaron a mí me empujaron de central a mí me había llamado Cristian Malastina dos veces para volver a argentinos y la primera vez no se dio y dije bueno, mirá Cristian me quedo un año más entre esos dos años a mí me quedó un año entero veamos si en otros momentos se da y cuando después se da la segunda posibilidad primero yo quería volver a argentinos obviamente no porque digo bueno tengo por cumplir 36 años me vuelve a buscar argentinos en mi casa me gustaría retirarme ahí pero me quedaban seis meses más de contrato con central y en esos seis meses más de contrato que me quedaban nadie de la dirigencia se me acercó para decirme bueno vamos a renovar no tuve no tuve eso y si lo tuve la verdad no me acuerdo porque no me acuerdo de haber tenido esa situación y nada ya era un momento en el cual parecería como que había que cambiar figuritas y había otros compañeros y el equipazo central sí pero había cambiado ya ya lo que era ya se había ido al patón ya era otra cosa había llegado Diego Coca vinieron compañeros nuevos y había modificado el día a día porque el día a día de central fue no te olvides que nosotros salimos campeón de Copa Argentina pero en el torneo no habíamos arrancado bien y en el torneo tenías que sumar puntos entonces yo a mí me generó mucho malestar el hecho de salimos campeones de la Copa Argentina y algunos te decían pero es que en la Copa Libertadores no la podemos jugar no podemos jugar en la Copa Libertadores y si no sé si te vas a acordar pero hubo partidos de la Copa Libertadores que pusieron su frente entonces no tener la posibilidad de jugar el torneo más importante a nivel continental y yo entiendo que hay que darle bola al torneo y demás creo que ahí empezó un tironeo difícil entre directivos y jugadores donde algunos primaban el interés personal y político por encima de lo que varios de nosotros queríamos que era vamos con esto vamos con lo otro vamos que volvemos hay que volver hay que seguir hay que seguir y en ese seguir a veces uno no encontraba las herramientas para poder sentirse bien a gusto y decir bueno estamos todos juntos vamos a darle para adelante París Hernando te va a hacer las últimas dos preguntas la experiencia de jugar selección y haber sido citado por Diego a mí sí me tocó 2009 creo que fue mi primera citación y yo no sé si estaba más nervioso por ponerme la camiseta de la selección que por ver a Maradona la verdad que es una cosa que ya tanto tiempo después yo lo pienso ahora y y una locura fui todas las estuve en todas las situaciones de con ese cuerpo técnico de los partidos de la selección local y me acuerdo que un día Diego nos agarró a Golsch y a mí y nos dijo de uno de ustedes dos sale el que va al mundial y fue Garce después fue Garce aparte muchos pensamos que podías llegar ahí porque habías sido campeón argentino habíamos salido campeón argentino y y dijimos bueno yo dije bueno está la posibilidad estaba luego de Paolo que tuvo un momento la descosía la descosía mal y y era no no me acuerdo que en una situación yo ya había jugado dos partidos después otro partido yo fui al banco y entré por se rompe los ligamentos Carlito Mateo y después creo que en los últimos dos partidos terminó jugando Paolo y y el chino Garce creo que fue citado en una en una hasta Mercier se hablaba que pudiera en el mundial también se hablaba del pichi y bueno nada terminó decidiendo por el chino por Garce porque creo que le servía para jugar de lateral también entonces me parece que en ese sentido se terminó de inclinar por ahí y nada tuve esa esa ilusión de jugar un mundial o por lo menos de ir porque ni jugaba pero después en 2017 me saqué me saqué unas ganas bárbara una espina va una espina un deseo muy grande que era de jugar un partido de eliminatorios con la selección y ese día sí ese día cuando entré al vestuario en La Paz en la cancha en el estadio en Ciudad de La Paz en Ciudad de La Paz en La Paz en Bolivia y vi mi camiseta una sensación en el cuerpo que no y después el himno dentro de la cancha esa cosa que no me olvido viste cuando vos decís no puede ser no puede ser bueno no me lo olvido en mi puta vida la verdad que eso es imborrable así como dijiste no puede ser muchos pensábamos en el 4-3 con Independiente que bueno quizá para muchos es como uno se va a acordar que estabas en ese momento o donde estaba que sentiste vos en ese momento creo que más de uno sentíamos que estábamos muriendo yo no o tomaste dimensión después no 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 en ese momento yo como que viste uno no termina de entender cuando nosotros termina el partido yo vi compañitos llorar adentro del vestuario entonces yo estaba todo el estadio llorando viste y hay una una anécdota que se la cuento a un amigo que es el Rusito que hizo el el libro de Dioses Argentinos si lo conozco bueno Hernán con el Rusito hace poquito también lo vimos y le digo le digo Rusi vos te diste cuenta de que yo cuando festejo el gol y demás y cuando termino el partido yo no tengo la cinta de capitán me dice no no me había dado cuenta pero la cinta de capitán yo la perdí en el gol de Sabia ah en el gol de Sabia primero viene el centro de Ortigosa yo salto con caldera caldera cabecea me caigo y pierdo la cinta y después la pelota va para arriba salta en Canuto salta Gentinetti con dos independientes y después termina haciendo el gol Sabia se ve que ahí pierdo la cinta yo en los videos que tengo del partido que a veces lo he visto me di cuenta y ahí está ahí perdí la cinta y me la trae un alcanza pelota ahí la recuperaste y la recuperaste está en el museo en tu museo creo que no, esa la tengo yo pero tenés no, no en tu museo vos tenés un museo sí, sí, sí la tengo yo y me la han pedido bueno el otro día estuve en la cancha y fui a visitar en el museo en el argentino y no lo podía creer porque cuando entramos al lugar de argentino campeón 2010 está tu botín están mis botines hay para creo que viene la camiseta está mi camiseta y están las las estatuas chiquititas sí estoy yo con la copita quiero le pregunté ahí a la gente a Darío y demás quién hace estas cosas porque quiero quiero una y bueno la única réplica de copa que tengo por suerte me tocó ganar cosas con otros clubes pero la única réplica réplica de copa las medallas las tengo todas pero réplica de copa la argentina la tengo guardadita ahí con con la con la medalla argentina y bueno nada ya ahora estamos a nada de cumplir 15 años de esa locura bueno Mati te agradezco primero por la charla porque no hablamos solo de fútbol hablamos de la vida que es más o menos lo que John Caro en este canal y nada agradecerte nuevamente por haber estado acá y tomarte una horita para charlar conmigo dale dale buenísimo gracias a vos abrazo para todos gracias a vos Gracias.